Para los amigos de YouTube, Papa 2, digamos, porque en la misma papa tenemos lo que sería la ilusión óptica del ojo, no solo ojo, el ojo, digamos, el ojo de la papa. Bueno, ese es el ojo de la papa, el barro, dojo con el con cálculo, Gracias. Gracias. Ojo. 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 ...en el barro, la queda de la papa, ilusiones ópticas, para que lo disfruten con los amigos de YouTube. Gracias. Ahí está. Bajo, debajo. Bajo, debajo. Bajo, debajo. Porraniois. Se rataa otro video. Si yo quiero.